Y arrancamos con un segmento político, pero con una mirada muy, muy especial. En este preciso momento en que nosotros estamos hablando, en la Feria del Libro, justamente en la Sala José Hernández, se está presentando un libro que generó un revuelo en la comunicación política, sobre todo en los últimos días, en la última semana, podría decir. El libro se llama Mi ley, la revolución que no vieron venir, y está escrito por Nicolás Márquez y Marcelo Duclos. Aprovechando que entramos en contacto con Marcelo Duclos, grabamos esta nota que vamos a compartir con ustedes con una persona que realizó un análisis muy profundo de las ideas, la filosofía, la política, que quiere llevar adelante el presidente Mi ley. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Qué tal? Muchas gracias por el interés y por la comunicación. No, al contrario. Gracias por atendernos. Bueno, contanos, entiendo que Mi ley es un personaje riquísimo, como para hacer una biografía o analizarlo, pero ¿esto se puede hacer desde la afuera o hay que hacerlo en contacto con el personaje? ¿O con la persona, para ser respetuosa? Bueno, es un personaje que es innegable, ¿no? Es un personaje y eso explica mucho de lo que está pasando. Y vos sabés que muchas veces me encontré hablando y haciendo referencia al personaje, y lo cierto es que no es despectivo, ¿no? Aunque suene, la cuestión de ser un personaje creo que hace referencia a un personaje, valga la redundancia, muy particular y sin duda que el presidente argentino lo es. No, no es necesario, creo yo, en mi opinión, ese contacto. El libro, como bien dijiste, tiene dos partes, dos autores. En la primera, Nicolás Márquez, él le realiza una entrevista a Mi ley que le sirve, lógicamente, como para enriquecer lo que es la primera parte, que es una biografía más tradicional. Lógicamente, el texto podría carecer de esta entrevista, pero yo creo que realmente lo enriquece, porque cuenta cosas que incluso los que estamos más metidos en la política, y más lo conocemos al presidente y a su mundo. Por ejemplo, yo me encontré con cosas que no sabía leyendo la parte de Nicolás, así que creo que es muy interesante. Y respecto de la segunda, también, menos incluso que la primera, porque lo que hago es hacer una explicación clara, muy concisa, en un lenguaje muy claro, de todas las ideas que el presidente tiene y por ahí manifiesta, que no se entiende mucho, porque por ahí a veces parecen conceptos de economía o de filosofía que no están en el común de la gente, creí oportuno encontrar la oportunidad para bajarlo bien, bien al llano, como para que cualquier lector pueda leerlo, ¿no? Y vos ya lo conocías a mi ley de antemano, ¿tuviste contacto en algún momento para, no sé, certificar ideas o para charlar con él antes del libro? Hace muchos años que no nos vemos personalmente, yo sí lo conocí hace tiempo, compartimos eventos, conferencias, hemos discutido mucho, te imaginarás, que si hay dos temas, los liberales encontramos tres discrepancias, así que hemos discutido mucho, hemos acordado mucho más, lógicamente si pertenecemos a la misma tradición del pensamiento, es que siempre vamos a tener más coincidencias que discrepancias, sobre todo en el liberalismo, donde como bien dice Alberto Venegas Lynch, no hay palabras finales y todo está en constante ebullición, pero si bien hago una aclaración en la segunda parte, donde lo separo al presidente de todas mis afirmaciones, de todas mis interpretaciones, lo cierto es que tenemos como una sintonía muy particular en la forma que entendemos el liberalismo, que entendemos la problemática argentina, porque lo veo en sus discursos y él también los ha visto con mis artículos, aclaro que las cosas que desarrollo son donde la coincidencia que tengo con mi ley es del 100%, aclaro que hay algunos temas donde no es tanto, que lo dejo lógicamente fuera del libro y que la gente lo puede, si le interesa lo puede buscar en mis artículos en el Pan Am Post, pero todo lo que se aborda es el núcleo central de la concepción liberal, donde estamos muy de acuerdo. Estamos hablando con el periodista y escritor Marcelo Duclos, que a su vez es politólogo, analista político. Marcelo, desde tu punto de vista... Lo de analista político, por default lo aclaro porque salen con las notas, no soy politólogo, soy periodista, estudié una maestría de ciencias políticas y economía. Bueno, entonces son magister en ciencias políticas. Sí, me desempeño haciendo análisis político de hace varios años ya. ¿Y cómo juzgás estos primeros meses de la gestión de mi ley? ¿Te parece que va encarrilado? ¿Te parece que el ajuste fue demasiado exagerado? ¿En realidad lo está pagando la clase media y los jubilados, por lo que vemos hasta ahora? Con respecto a cómo lo veo al gobierno, yo al gobierno lo veo mejor de lo que incluso, incluso al mismo presidente de mi ley, lo veo mucho más sólido de lo que yo incluso pensé que podía manejarse, no por menospreciarlo o subestimarlo a él, sino por las condiciones lógicas de la minoría con la que asume en ambas cámaras. Hablamos de un presidente que no tiene gobernadores, entonces con las restricciones existentes, el equipo que ha armado cómo se ha constituido para enfrentar los desafíos con estas restricciones, a mí me ha sorprendido muy gratamente, muy gratamente. Eso por un lado. Con respecto a lo segundo, acá quisiera hacer una diferenciación, porque a ver, que la está pasando mal, la está pasando mal la mayor parte del país. Lo que pasa es que acá hay que hacer una digresión, entre cuáles cuestiones del ajuste afectan a una persona, por ejemplo, de clase media o a un trabajador, y cuánto es lo que está sufriendo por las cuestiones vinculadas al sinceramiento de una economía absolutamente distorsionada. Yo creo que el ajuste lo está pagando la casa, cuando, por ejemplo, hay dependencias como el INADI, como TELAM, como el Ministerio de la Mujer, que las transferencias millonarias discrecionales a las provincias... Pero esa plata no fue para mejorar las jubilaciones, esa plata que se arrodó de ahí. Vamos de a poquito, si querés llegamos al tema de las jubilaciones, pero queda tranquilo, vamos a tocar todos los temas que tengas ganas. Bueno, hubo un recorte que, lógicamente, la casa estaba padeciendo, porque si un gobernador tenía unos recursos para hacer caja, para contratar a un artista, amigo, entonces esa cosa ya no lo puede hacer. Entonces hay un ajuste que lo está padeciendo la casa. Hasta ahora, a nivel trabajadores, a nivel de las personas de a pie, lógicamente que hay una situación muy problemática, pero ¿esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que se ha sincerado una economía que necesitaba sincerarse. Uno no puede estar en una economía donde, por ejemplo, no hay precios, donde no hay precios relativos, donde no se entiende... Argentina vivió durante años un delirio total donde la gente, incluso, si tenía calor o tenía frío, se dejaba el aire, pero con la puerta, la ventana abierta, y a nadie le importaba nada. Hubo una asignación muy mala de recursos por esta cuestión de ignorar el sistema de precios que genera un descalabro en la economía. No hay economía civilizada, no hay solución para la problemática argentina si no se limpia el sistema de precios, si no se deja de imprimir billetes para financiar el déficit fiscal. Entonces, este proceso ha generado, lógicamente, un sacudón para todos los argentinos, que es la transición que estamos pasando. Yo esto lo sé, entendiendo muy bien la cuestión, porque yo soy un argentino más de a pie, que le subieron muchos precios, muchas cuestiones, y lógicamente que estamos todos apretados. Pero esta situación por la que la gente y los trabajadores que la están pasando, muchos, muy mal, y muchos entienden la responsabilidad de esta cuestión. El otro día recibió un mensaje que me dejó loco, una persona que me decía, mira, Marcelo, esta noche yo estoy comiendo arroz con agua de la canilla. Literal lo que te estoy contando. Mira, te lo cuento, se me puede la piel de la china. Me dice, ¿sabes qué quisiera? Que le transmitas al presidente que yo tengo muy claro que nos llegó a esta situación y que él no tiene la culpa, y que ojalá la cosa salga bien. A partir de que se limpie la economía, que se limpien los precios, que se limpie el Banco Central, y que tengamos una situación más clara económica, el crecimiento no puede venir nunca del Estado. El Estado, la política, lo único que puede hacer es quitar las trabas para que se pueda avanzar hacia una reforma laboral, para que se pueda avanzar en los incentivos para que vengan inversiones. Y eso es lo que va a cambiar la situación de las clases medias, de los trabajadores. No va a haber solución mágica porque mi ley es bueno. El otro día una votante de mi ley me decía, estoy contenta porque el gobierno pone de vuelta los créditos hipotecarios. Y yo digo, no, no es que pone el gobierno, no es porque mi ley es bueno, hace esto. Se están empezando a dar las condiciones para que esto suceda. Entonces es muy importante tener en claro que hoy por hoy, después de esta situación complicada que estamos, la solución la tiene el Congreso y ahora el Senado para así empezar a crecer con bases sólidas. En el trato diario, en el trato cotidiano, ¿mi ley es, como lo vemos a través de los medios, es así de histriónico, de espontáneo, de utilizar malas palabras? Absolutamente. No es un personaje actuado. En lo más mínimo, en lo más mínimo. La primera vez que hablamos por teléfono, hace más de 10 años esto, me acuerdo que me habían pasado su teléfono y me dijeron, ponete en contacto con este hombre que es economista, te va a interesar, qué sé yo. Dos personas que le interesa la discusión y las cosas más finitas que tiene que ver con la economía, por ejemplo, no sé cómo llegamos a la discusión de la Reserva Federal, a la crisis subprime, a la discusión de las hipotecas de Estados Unidos y a las políticas aplicadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dos liberales, con acuerdos más o menos generales, terminamos los dos a los gritos pelados por teléfono. Yo iba caminando por la calle, por la avenida Santa Fe y él no sé dónde estaba, y estábamos los dos a los gritos en una discusión en la que parecía que se nos iba la vida. Entonces, cuando yo lo empiezo a ver por televisión, digo, este es el personaje de siempre. Hace mucho que no nos vemos personalmente, pero sí te cuento algo que puede resultar interesante para el oyente. Por lo poco que hablamos por teléfono, que nos cambiamos un par de mensajes, y eso desde que esta persona es presidente, lo escucho con una calma, con una serenidad superior a la de otros tiempos. Bueno, ojalá empecemos a ver los resultados de todo este cambio que el país necesitaba, todo este ordenamiento, y que los resultados empiecen a ser positivos para todos, en términos de trabajo, de bienestar, y desde ya éxitos con el libro, que resulta muy interesante, no solo por conocer la vida de quien nos gobierna desde ahora y por cuatro años, sino también conocer a fondo sus ideas, que eso es lo que desgrana la segunda parte, que estuvo a cargo de nuestro entrevistado, Marcelo Duclos, a quien agradecemos mucho que nos anticipe esto antes de la presentación de su libro, por eso advertí que era una nota grabada. Muchas gracias Marcelo y éxitos con el libro. El agradecido soy yo, muchísimas gracias. Hasta la próxima, adiós. Chau, chau.